Esta soy yo en el día número uno antes de comenzar mi glow up, tanto físico como mental. Van a ser 31 días de reto y el propósito es que yo me sienta bien conmigo misma. No solo físicamente, sino también emocional y mentalmente, porque mi idea también es seguir manifestando, hacer journaling, agradecer. Y ya sabemos que hacer todas esas cosas hacen que nos sintamos muy muy bien. El propósito de forzar un glow up es que principalmente vamos a aumentar nuestra autoestima y confianza. El ejercicio, el buen descanso y también mentalmente vamos a sentirnos muchísimo mejor. Al estar enfocado en nuestros objetivos y al tener una mente que está enfocada en agradecer todos los días, nos va a hacer sentir muchísimo mejor. Ya sabemos que el siguiente paso después de cepillarme los dientes y lavarme la cara, es prepararme para irme al gimnasio. Ahora sí, después de echarme este bebé e hidratar mi piel, me voy a poner el bloqueador solar y voy a hacer los pasos de mi rutina normalmente. La diferencia es que ahora se me va a ver demasiado bonita. Este es el bloqueador solar que yo uso, ya lo sabéis. Antes usaba este y todavía lo sigo utilizando para acabarlo, pero sin duda probé este y me cambié. Para mí es súper importante cuidar mi piel, así que el bloqueador solar es un hábito que he incluido en mi rutina desde hace mucho tiempo y que voy a seguir manteniendo porque sin duda es algo fundamental en la rutina de cualquier persona que quiere mantener una piel saludable y bonita. Tener hábitos que nos permitan cuidar de nosotros mismos es lo que verdaderamente va a ser la diferencia. Creo que en este punto para nadie es un secreto que constantemente recibo comentarios atacando, que me maquillo para ir al gimnasio y bla bla bla. Y una vez respondí diciendo que no importa y que no se preocuparan por mi piel porque realmente no importa lo que te pongas, importa lo que comes, el agua que tomas, el skin care que te haces y cómo la cuidas en general. Una de las cosas que a mí me encanta hacer y que sé que funciona demasiado es agradecer. Porque agradeciendo tú le das a entender a Dios, al universo, que eres consciente de las cosas buenas que te pasen, que estás tan agradecida que quieres seguir recibiendo esas cosas. A mí siempre me ha gustado hacerlo y sí que es verdad que lo hago, pero últimamente llevo más de un mes sin hacerlo y eso me frustra, es algo que tenía aquí grabado y que decía, Melanie, tienes que volver a tener el hábito de agradecer por las mañanas. Así que yo tengo este que es un journaling que pedí en Shane hace mucho tiempo. Bueno, hace mucho tiempo, no este año, pero las personas que ven mi haul de Shane saben cuándo lo compré. Y la última vez que agradecí fue el 25 de junio, pero antes de eso fue el 9 de mayo. Y ahora sí, empezamos el 1 de julio a agradecer, a decir qué cosas buenas pueden hacer que mi día sea completamente genial, a afirmar. Eso en la parte clara y en la parte oscura que está de aquí abajo. La relleno en la noche antes de dormir y pongo tres cosas amazing, increíbles que pasaron hoy. Y también respondo a la pregunta de qué cosas hubiese hecho para que mi día fuera mejor. Así que ese es un hábito que también vamos a mejorar porque eso nos hace crecer como personas, nos hace traer muchas cosas buenas y nos hace estar consciente de la vida que tenemos, que hay otras personas que ven nuestra vida de forma externa y dicen ¡Wow! Me encanta todo lo que tiene, todo lo que he logrado. Y nosotros por no agradecer no somos conscientes de ello. Así que transformando mi vida agradeciendo también. Durante el día bebo mucha agua porque ya le he dicho a mí me encanta hacerlo. Así que ese es un hábito que también voy a mantener y que voy a incrementarlo porque a veces no logro llegar a los dos litros de agua. Yo tengo este que es para la casa y tengo otro que es uno más grande y más rústico que llevo al gimnasio. Así que este una vez me lo beba lo vuelvo a rellenar y estoy con él durante todo el día aquí en casa. Ahora toca comer y obviamente vamos a cuidar nuestra alimentación. No demasiado estricta porque saben que yo no estoy muy a favor de hacer una dieta que se restrinja tantos alimentos. Yo siempre he pensado que no es necesario. Uno de los hábitos que durante años tuve y que luego perdí siento que en estos últimos meses no sé por qué no le he dado la importancia que se merece al skin care. Y es por eso que esta vez quiero recuperar eso. Y te preguntarás por qué he escogido transformar mi vida durante 30 días. Y es que se necesitan 28 días seguidos para volver de cualquier cosa un hábito. Tu vida y mi vida no tienen que ser perfectas. Y tu vida no tiene que parecerse a la mía. Porque cada persona sabe lo que le viene bien. Cada persona tenemos tiempos distintos, trabajos distintos. Lo importante es tener una vida sana, equilibrada y tener hábitos que te hagan crecer como persona y que te hagan sentir orgullosa de quién eres. Yo entiendo que muchas personas son mamás, que tienen unos trabajos que les demanda demasiado tiempo. Solo procura que si también vas a transformar tu vida porque lo decidiste, que sean cosas que realmente te hagan sentir bien y que las hagas de todo corazón. Eso quiere decir que no te exija demasiado ni te estreses al punto de que luego eso te provoque unos picos de cortisol que no vas a soportar. Que fue mi caso hace unos meses cuando me dio el tema de la urticaria y todo eso, que fui a urgencias y no sabían lo que era. Y estuve así como 8 días. Y fue horrible, de verdad que eso creo que ha sido de las peores enfermedades que he tenido. Y siento que todo fue gracias, o bueno, o por culpa del cortisol. Es decir, de la hormona que liberamos cuando tenemos demasiado estrés. No tienes que tener una rutina de skin care de 500 pasos. Aunque te pongas tu cremita hidratante, un serum y que te pongas bloqueador solar, que para mí es indispensable, es más que suficiente. Al menos que sufras de acné y tengas otros problemas que lo mejor es que vayas a un dermatólogo y él te diga lo que tienes que ponerte en tu carita. Me estoy maquillando y arreglando un poco. Me cambié la ropa porque voy a ir a Starbucks porque unas amigas me invitaron. Así que me estoy arreglando mientras grabo una campaña de colaboración por TikTok. Que es este protector solar de YesStyle que es espectacular. Bueno, no es una colaboración como tal porque no me están pagando. Simplemente me enviaron el bloqueador solar para que lo probara. Me dijeron que si me gustaba, bueno, lo publicara en las redes sociales. Y me encantó porque yo necesitaba un bloqueador solar para cuando me maquillara. Porque la mayoría no son compatibles con los primer y se me empelota y se me ve la piel horrible. Se me levanta todo. Y este protector solar es maravilloso. Yo les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que lo compren si quieren. Lo compré en YesStyle y mi código de descuento es Melanie2000 para que les salgan las compras más económicas. Ustedes saben que yo ahora todo mi skincare me lo compro en YesStyle prácticamente. La mayoría de las personas nos quejamos porque no tenemos la piel de tal forma, los dientes, el cuerpo. Y creemos que va a haber un producto milagroso que nos va a salvar la piel. Y realmente el secreto está en que todos los días seas constante con tu rutina de skincare. Porque eso es lo que verdaderamente va a marcar la diferencia. Así que todas las noches nos tenemos que desmaquillar, lavar la cara, cepillar los dientes, pasarnos el hilo dental y hacernos la skincare routine completa. El skincare para el momento de irnos a dormir para mí siempre ha sido el más importante. Y un paso que sin duda, aunque sea una crema hidratante, no me puede faltar. Pero como ahora estamos incluyendo de nuevo el hábito de hacernos el skincare completo. Y bueno, hoy no es uno de los skincare normales porque hoy me tocaba ponerme retinol. Así que me puse porque la semana pasada no me puse nada de retinol. Voy a utilizar esta crema de la Roche Possei que es la Cicaplast. Que seguramente la habrán visto por las redes sociales o en algún sitio si les gusta el skincare. Porque no es una crema viral, es simplemente famosa o conocida dentro del mundillo del skincare. Y es maravillosa, así que hoy no la vamos a poner. Yo no tenía porque no la había tenido nunca así, en este formato. Siempre que la había utilizado, que había sido pocas veces, era porque tenía muestras que me daban cuando compraba algún otro producto en alguna otra tienda. Y me encantó, me enamoró. Y siempre decía, cuando salga me la compro. Y se me olvidaba, se me olvidaba por completo. Y hoy me la compré. Que dije, bueno, ya que vamos a iniciar el transformando mi vida durante 31 días. Dije, la crema esta no me puede faltar porque cuando me la puse, mi cara se me veía como la cara de un bebé. Yo sé que es un poco complicado o lo ves como imposible el hecho de tener que hacer esto todos los días durante el resto de tu vida. Pero básicamente uno tiene que hacer esfuerzos si quieres ciertas cosas. Es decir, si tú quieres tener un cuerpo maravillosamente perfecto para ti, lo que tienes que hacer es ir al gimnasio para el resto de tu vida, lo más probable. Comer bien y esas cosas que no son muy agradables al principio y es cuestión de acostumbrarse. Que quieres una piel bonita, que se vea bien, sana, linda, cute. Que se vea glow, unos cutis muy bonitos. Que no te salgan granos. No vas a quitar las manchas. Lamentablemente tienes que hacerte la skin care routine por el resto de tu vida. Voy a utilizar esta maquinita ahora para hacerme los masajes faciales que envió una marca y me encantó. Realmente me gusta muchísimo. Y como ya no estoy utilizando la guacha porque se me partió la mía, dije, bueno, voy a probar esta máquina que la tenía ahí y no la había abierto. Y lo he estado utilizando y me encanta. Así que esto también es un hábito que vamos a incluir todos los días. Porque si no lo hacemos todos los días, no vamos a ver los resultados que queremos. Los masajes siempre de forma ascendente por toda la cara. Y también un poco en la zona de los ojos es súper importante porque esto va a hacer que se te levante la mirada y se vea muchísimo mejor. Me pongo este serum para las pestañas y ahora sí nos vemos en el día número 2 de transformando mi vida y forzando un glow up.